La chica que tengo ahora La chica que tengo ahora me tiene loco Si viera como camina, con que sabor Es algo sensacional Ha resultado fenomenal Es una chica mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey En la secundaria al campo mamey Ahora lo que tengo es mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey Ahora lo que tengo es mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey Ahora lo que tengo es mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey Una chica mamey Ahora lo que tengo es mamey Ahora lo que tengo Ahora lo que tengo Ahora lo que tengo es mamey La chica 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 mamey Que traigo mame Que traigo mame Ahora lo que tengo es mame Ya chica mame Ahora lo que tengo es mame Ahora lo que tengo es mame Ya chica mame Ahora lo que tengo es mame Mame